La Universidad de Salamanca y Brasil trabajan mucho de forma conjunta. Nosotros recibimos muchos estudiantes, muchos investigadores, y también enviamos a muchos de nuestros profesores y alumnos a Brasil. Tenemos una relación dilatada en muchos ámbitos, en concreto en el ámbito del derecho, de todo lo que es la legislación. Tenemos colaboraciones continuas y constantes con las mejores universidades de Brasil y, como habéis visto aquí, con juristas, con ministros de gran prestigio, no solo Brasil, sino internacional. Y para nosotros, el tener un evento de estas características, ibero-brasileiro en España, es extraordinario. Primero, porque vamos a discutir sobre temas de gran relevancia. Como bien sabes, en el 2026, la Universidad de Salamanca celebra el quinto centenario de su Escuela de Salamanca, donde se habló tanto y se desarrolló conceptos como el derecho de gente, el derecho natural. Y para nosotros, el que a partir de ahora, durante este año, el 2025, el 2026, podamos contar con celebraciones de eventos de tan alto nivel, con calidad de ponentes de primera línea, nos va a permitir rememorar el pasado, pero también, en paralelo, avanzar en los problemas que hoy afectan al mundo. La seguridad jurídica es fundamental, como bien ha comentado el ministro Fuchs. Y en ese aspecto, a lo largo de todas estas ponencias, en todas estas jornadas, se van a tratar distintos temas que son importantes, no solo desde el punto de vista del derecho, todo lo que tiene que ver con la justicia, sino en todo lo que afecta a las personas, a los individuos y a las empresas. La relación entre nuestros países es extraordinaria. La economía, entre ambos, es muy dinámica. España es un gran inversor en Brasil. También Brasil colabora muchísimo económicamente con España. Y en ese aspecto, desde aquí, lo que vamos a intentar es impulsar aún más esta relación entre ambos países. Y queremos que en esta relación la Universidad de Salamanca no solo apoye, sino que sea central. La Universidad de Salamanca